Bueno, aquí estamos junto a Mariano Rellín, que volvió y se encontró con toda esta información que cena la etapa de los diarios. ¿Todo bien? Bien, bien. Te digo que es impresionante. Uno está afuera y dice a ver qué está pasando, sigue los medios. Grandes temas. Estamos en elecciones, año electoral, votamos tantas veces, qué sé yo. ¿Y cuál es la etapa? Todo Vicky. Y Vicky que maneja el avión, y Vicky que denuncia a los pilotos, y los pasajeros que denuncian aerolíneas por los diarios. Es impresionante. A mí no me deja de sorprender a veces la agenda periodística, no en las revistas de color, de humor, de espectáculos, sino de la Argentina, con tantos problemas que hay. Y uno cuando vuelve del exterior, las debe pasar, se queda con algunas sensaciones. Me tocó hacer dos viajes en poco tiempo, y justamente a lo que voy a hablar, a uno de los temas más importantes que se debate ahora de las elecciones de la ciudad, es la seguridad. Los candidatos están tratando la seguridad. Y en los lugares que estoy, vos sabés que la mayoría de las personas, cuando les contás que sos argentino, ya te identifican como los lugares más inseguros. ¿Ah, sí? Buenos Aires y Venezuela. ¿Qué estuviste, por dónde estuviste? Estuve en Estados Unidos, y hace algunos meses en Europa. Y cuando vos lo comentás, en cualquier lugar, preguntás, ¿acá es inseguro, hay que ir con cuidado? Dicés, ¿de dónde sos? ¿De Buenos Aires? No, para ustedes no es inseguro, ustedes están acostumbrados a vivir así. ¿Pero vos? Ustedes y los venezolanos, y es algo que me llamó la atención. Igual emparentan mucho Venezuela con Argentina, y no es tan así tampoco. No, seguro, en Venezuela es mucho más grave, esto hay que decirlo. Por suerte para nosotros. Pero lo emparentan por una cuestión ideológica, política, que también tiene sus diferencias, por cierto, hay que ser sincero. Pero el tema seguridad, a lo que iba, que queda marcado como Buenos Aires, como una ciudad insegura y una imagen que la golpea, justamente se va a votar el domingo en la ciudad, viernes a las 8 de la mañana comienza la veda, los tres principales candidatos, Recalde del Frente para la Victoria, Lustó, a través del acuerdo de ECO, y Rodríguez Larreta del PRO, ponen un eje en la seguridad y en las últimas horas estuvieron debatiendo el tema. Me parece que hay una discusión que, por cierto, es bastante egoísta, donde la política muchas veces termina jugando con la gente, no solo pasa en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar con las realidades que hay en el conurbano bonaerense, familias que quedan destruidas pidiendo justicia durante años. Pero digo, ¿por qué juegan la política con esto? Porque en las últimas horas vimos el pase de la Policía Federal que se lo tira a la ciudad. Una discusión que se venía dando hace 20 años. Eterna, eterna. Y juegan con esto porque lo ponen en medio de la campaña política para aprovechar sus chicanas. Que vos la aceptás, que vos la administrás, que vos no te animás, que tenés la metropolitana, pero sirve, pero no sirve. Y en eso sí me parece que hay que destacar la gestión de Macri que puso un pie, después de pedir durante muchos años la federal, el gobierno que se resistió, que dijo que no, ahora que amaga con estos intentos. Siempre amagan en campaña y después no la sueltan. Por eso yo digo juegan. Y juegan con la vida de la gente. Cuando hablamos de inseguridad hablamos de familias destruidas, en el medio de casos aberrantes, de hechos, de violaciones, de una violencia ciudadana que convivimos permanentemente, que en muchos aspectos casi que nos acostumbramos. Ya es normal para todos en determinados lugares circular en el auto con la ventanilla cerrada, cuando entras a casa mirar para los cuatro costados que no te sirve a nadie. Entonces la política con eso juega. En general la policía metropolitana tiene una buena aceptación entre los vecinos. Sí, totalmente. A eso iba cuando digo, el macrismo puso un pie en materia de seguridad. Si uno quiere decir, a ver, alcanzó, es la solución. Seguramente que no. El ministro de seguridad Montenegro dice, en las grandes ciudades del mundo, cuando se han desarrollado policías locales y planes de seguridad, llegó prácticamente una década. Pero es cierto que la policía metropolitana goza de otra salud que, ni hablar de la bonaerense, por cierto. Uno de los grandes males de la seguridad en la provincia de Buenos Aires es la bonaerense, que no está lejos de ser aquella maldita bonaerense que todos conocimos. La maldita policía. Exactamente, y sigue teniendo muchas veces las mismas prácticas con comisarios de la bonaerense, que liberan zonas, que negocian en casos de narcos y demás. Bueno, hace poco fue detenido un jefe antinarcótico, no sé si es de San Martín o así, pero lo que pasaba siempre. Convive. Los que tenían que buscar y conseguir llegar hasta los delincuentes, en realidad eran los que distribuían. Fíjate que en la provincia de Buenos Aires hubo un fracaso tras otro, porque primero fue la policía 2, ahora estas policías municipales que se ven en algunos municipios, que son chicos con una formación que los tiraron a la calle directamente. Es muy escasa la formación que tienen y aparecen pintados de celeste, pero poco contribuyen, por cierto. A lo que iba en la ciudad de Buenos Aires, la metropolitana tiene otra imagen, otra presencia e incluso otra actitud. Cuando uno habla y los encuentra, los uniformados de la metropolitana tienen otra formación. Ahora ayudó, sumó en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que al vecino de la ciudad, hoy uno no puede decir que se siente más seguro, pero por lo menos que se hizo visible y que lo tenés al lado del barrio. En la calle uno se cruza con la metropolitana. Si eso se traslada a que el vecino esté más seguro, la verdad que da la sensación que la seguridad no se va a solucionar, ni en el conurbano ni en la ciudad, con más policías o con más cámaras de seguridad, que va un cambio cultural. ¿Qué expectativa tenés para la elección del domingo? Las encuestas están indicando que Larreta sacó bastante distancia, pero que no llega. Pero que no llega y atención con lo que dice Lustó, que es interesante. Lustó dice, yo no creo en las encuestas, porque me daban 10 puntos y terminamos sacando 18. El espacio de Lustó apunta a llegar al 30% para tener expectativas en un eventual balotage de derrotarlo a Rodríguez Larreta. Y en las últimas horas hubo un cambio en el discurso de Recalde, que sigue con un discurso a nivel nacional, muy duro contra el macrismo, contra el PRO, acusando a que Lustó forma parte del mismo espacio, porque de hecho hay cierto acuerdo, no en la ciudad, pero sí en la estructura nacional, entre el espacio de Lustó y el de Rodríguez Larreta. Pero ahora se lo voy a Recalde apuntándole a Lustó, tratando de comer votos de Lustó para ver si llega a crecer el foco. Bueno, de hecho, la cadena nacional de la teoría, Nuria, acordate, apuntó Cristina directamente contra Lustó, acusándolo de la 125, o en la famosa historia con la crisis del campo. Exactamente. Como si lo hubieran cambiado, no es razón, cambiaron el foco directamente. Directamente, es limarlo a Lustó para que llegue a crecer un poco más Recalde. Saben que el voto del PRO es mucho más difícil de conquistar para Recalde que el de Lustó, que ahí puede llegar a comerle un poco. Y Lustó aspira a esa segunda vuelta. Lustó aspira a la segunda vuelta, insiste en que hay balotage, y ojo en esa segunda vuelta. ¿Quién sería el votante en una segunda vuelta? ¿El votante de Recalde seguiría con Lustó y nunca votaría Rodríguez Larreta? Es más posible, dicen, pero a eso hay que ver. Es difícil, pero coincido, me parece que está más cercano, incluso de ese voto, de decir, bueno, que no gane el PRO, qué sé yo, que gane el Lustó, por lo menos, que el Frente para la Victoria pueda festejar que pierda el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no creo que el 100% pase. No, me parece difícil. ¿Es que hay votantes de Recalde que puede votar a la RETA? No, a la RETA no, por eso. La mayoría se pasa, pero hay uno que no votaría, no votaría en blanco, o vaya a uno a saber qué hacen. Me parece difícil eso de que se transpola directamente de un lugar a otro el voto, es difícil, es más volátil el voto, ¿no? Y se define a veces, muchas veces, en el momento, sobre la hora. Pero por eso va a ser importante, Mariano, ver la diferencia que saca la RETA con Lustó. Claro, fundamental. ¿Qué diferencia sería imposible de revertir? ¿Tenés un...? A ver, no, me parece que si... ¿Hay un número o no? Me parece que si Lustó no llega a arañar un 30%, es difícil. No vale la pena. Claro, presentarte a un ballotage. Distinto es si estás 42 a 35, 42 a 32, 10 puntos y salís con una campaña muy fuerte. Pero bueno, da la sensación que va a costar llegar también a esos números. Si sale 43, 28, ni vale la pena ir a... Parece difícil, ¿no? Parece difícil. ¿Y se puede bajar como se bajó Menem de...? No, yo creo que no te puedes bajar. Yo creo que no te puedes bajar. Me da la sensación que es distinto el contexto de aquella elección, porque Lustó, un dirigente joven, que puede decir, vamos a dar la pelea, claro. Claro, porque le suma aún perdiendo. Y es que aparte, para la RETA sacar 28... Perdón, para la RETA, no, para Lustó sacar 28 en una primera elección en la que se juega... Es un triunfo. Un triunfo para él. Se va a una segunda vuelta donde sacará, ponerle 40, que es un montón igual. Y queda como el líder de la oposición en la ciudad de Buenos Aires. Y en un escenario donde la elección de la ciudad proyecta a nivel nacional. A ver, vamos a ver, Mariano, algunas placas con encuestas que se están conociendo en estas horas. Bueno, acá, Management and Fit es esta. Sí. Un poco el escenario que hablábamos recién. El Pro 42, 24-5 Lustó, 19-7 Recalde. Acá Recalde asoma bastante cerca de Lustó. Vamos a ver. Y después la izquierda con Zamore y Bregman, ¿no? Sí, lamentablemente dividida la izquierda, digo, lamentablemente, porque hace mucho que estaría bueno que haya una izquierda unificada. Es el reclamo de la gente. Y nunca logran ponerse de acuerdo. Esta de OPCM tiene a Lustó mucho más distancia, o con una distancia más importante de donde se ubica la reta, ¿no? 46 para la reta, 30 para Lustó. Y más bajo Recalde, ¿no? Y más bajo 16-3 Recalde. Sí, acá Recalde queda totalmente fuera de competencia. A ver, Aresco. La reta 42, Lustó 25, Recalde 20. Este, esta parece un poco más, la más, tal vez la más ajustada, ¿no? Bueno, ahí está lo que decíamos, ¿no? Hoy todo indica que la reta no lo gana en primera vuelta. ¿Cómo? Que la reta no lo gana en primera vuelta. En ninguna encuesta. En ningún escenario. Y que se hace difícil salir a pelearlo de Lustó en un eventual balotaje, al menos para darlo vuelta. Digo, como planteaba bien Nuria, uno dice, queda con un liderazgo importante en la ciudad de Buenos Aires. A ver, mira, la de Poliarquía. Bueno, hay un parentesco entre todas, ¿eh? La mayoría habla de una diferencia de entre 15 y 20 puntos entre la reta y Lustó, ¿no? Es mucha. Si este es el escenario real, es irreversible, ¿no? Lo que te decía, Lustó dice, yo no creo en las encuestas. Me daban 8 puntos menos de lo que terminé sacando. No creo, no, dice, no las uso. Yo creo que 15... Mi mamá son caras. Son carísimos. 15 es un resultado. 15 puntos de diferencia. 20 ya es más irremontado. Un resultado para presentarte a pelear. Igual presentarse a pelear para mí se va a presentar igual. El tema es ese. A Lustó gana igual para él en lo personal. A Lustó le suma perder, también le suma. Y además me parece que hay que correr esto de que si perdés no te presentás en la Argentina. Bueno, ¿cuántas veces? ¿Quiénes si perdieron o no se presentaron en la Argentina? No, Menem. Nada más. No hay otro, ¿no? Sí, no, creo que no hay otro. No, a veces se da también en que, bueno, es un costo. Lleva adelante una elección, tiene un costo para el Estado. Sí, sí, sí. A veces es innecesario. O no están los recursos o uno está sin fuerzas, lo entiende. Pero esta sensación de que, ¿para qué te vas a presentar si vas a perder? Que se instala muchas veces en la Argentina. Sí, no. Se pierde a veces. En la política, en el deporte, en cualquier contexto hay tres resultados. Se gana, se empata, se pierde. Hay que aceptar las reglas del juego y volver a un país más poco más normal. Bueno, lo que hablábamos de Massa, ¿no? Que cuando él asume que no va a ganar, sale airosamente pensando a futuro. La vida no se termina. Fíjate, ¿qué harían los candidatos en La Plata? Cambiando de tema y de ciudad, ¿no? ¿Sabés cuántos candidatos a intendentes hay en la ciudad de La Plata? Nada más y nada menos. 21. Es decir, tenemos que invitar a 20 a que se bajen. Eso sí, Juan. Eso parece exagerado. Eso y parece, la verdad, me da un poco de vergüenza. De vergüenza la dirigencia política. Es decir, muchachos, son todos tan distintos en sus ideales, en sus pensamientos. Bueno, no importa, yo no sé y me agarro de, no sé. Están aquellos que se presentan porque después, acorde a los votos, la justicia electoral cobra por determinada cantidad de votantes. Por voto, se paga por voto. De esos hay un montón en las elecciones. Un montón. Gracias, Maranito. Esperá, otra cosa más. Hablando de la seguridad, hay seguridad también para... Para los párpados. Para, sí, seguridad dermatológica. Mirá esos párpados. Mirá esos párpados. Se enoja, Nuria, me pasé con el sol un poquito. Se pasó con el sol, no usó protección. Acá en banda somos así, tenemos aguante, viejo. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausita y seguimos hasta las 10. Gracias.